¿Qué significa Ligit? Pues justo es que es esta primera mujer desterrada porque buscaba como este tema de la inclusión y de la igualdad y es ahí donde me representa porque considero que Ligit desde esta mitología y desde esta historia pues es una mujer que ha sido como desterrada y censurada desde lo que ella quiere ser. ¿Qué significa Ligit? Entonces se me asigna un género y un sexo y se me limita y se me censura al género al que yo me identificaba, no al que debería de concordar con mi sexo al momento de nacer. Y a partir de ahí viene este tema de las censuras porque pues lo oculto desde la parte en la que se me dicen por parte de mis papás, de los dos, que yo no era una mujer, sino no era una niña porque lo asumí desde una niña porque estaba en una etapa de tres años. Y se me empieza a cuestionar, no a cuestionar, sino más bien a decirme que lo que yo estaba diciendo y donde yo me identificaba era un pecado y estaba mal. Y entonces a partir de ahí empiezo a ocultar el tema de mi identidad. Y en la adolescencia descubro algunas orientaciones sexuales y específicamente la homosexualidad. Y en la que por un desconocimiento de la información de estas otras identidades yo me asumía como gay, pero siempre vivía como en esta parte de que me identificaba como mujer, pero no sabía cómo nombrarlo ni cómo se nombraba. Y entonces a partir de la etapa de la universidad, que empiezo como a leer y a investigar un poco más, descubro que existen otras identidades que son otras identidades de género y otras orientaciones sexuales alejadas justo de este binarismo de género que se nos ha impuesto desde el momento en que nacemos. Y es ahí donde yo identifico, ah ok, yo nunca fui homosexual, ni fui gay, soy una mujer trans, que fue censurada su identidad desde la infancia, desde la etapa de la infancia, la adolescencia y hasta la etapa adulta, que reconfiguro mi identidad y reconozco mi identidad y le doy esta reconfiguración. Era este cuestionamiento interno de por qué yo era así, porque se me había inculcado desde la infancia el que yo me identificara como niña era pecado y era castigo de Dios y que también se me dijo que yo le pidiera perdón a Dios por lo que yo estaba haciendo y que me curara. Desde esta idea judio-cristiana del que nada más tiene que ser hombres y mujeres y yo tenía que pedirle perdón a Dios e incarme para que me curara. Entonces era como este castigo, lo hice en su momento pero después lo dejé de hacer y cuando llego a la etapa de la adolescencia era como esta incomodidad del por qué tener órganos sexuales masculinos, tener testículos, escroto y pene y no una vulva. Era como incluso este rechazo del tener mis órganos sexuales. Conocí a las personas trans o mujeres trans específicamente desde cuando yo tenía, cuando estaba como en mi nivel, como en la preparatoria, pero era como también justo este miedo y este rechazo a verme como ellas. Porque sabía que venía desde una violencia en la que se me estaba imponiendo una identidad de género con la que yo no me identificaba y verlas a ellas era como sentirme identificada con ellas y querer ser como ellas, pero que también estaba el miedo a ser como ellas porque venía de un sistema en el que se me estaban imponiendo cosas. No te la pubertad a ninguna, a ninguna persona, más bien tuve contacto con, pero fue en la secundaria y en la prepa. En la prepa viví también violencia por parte de dos chicos gays, en la secundaria perdón, yo estaba en primero y ellos estaban en segundo. Y era como la burla de que había una persona en él también, que se asumía gay en ese entonces, pero era más así como el, de, como decirlo, como desde esta violencia también de burla y de excluir a alguien que está siendo, se está identificando dentro de estas identidades no normativas, pero en el que no tampoco tuve apoyo. Entonces, a partir de como de sentirme negada en esos espacios o excluida de este grupo poblacional, pues es como mi círculo de amistades es más con mujeres heterosexuales. No, ninguna. Actualmente, tampoco. Porque la mayoría de las mujeres trans que se han identificado como mujeres trans recientemente, pues han migrado de comunidad para irse a otros municipios como más grandes, por decirse así, de manera poblacional, y en las que puedas vivir como tu identidad de manera libre y no puedas ser cuestionada tanto por la familia en tu comunidad como por la misma comunidad. ¿Qué es el que se ha identificado en Tapachula, 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 en Tapachula ha habido, el ambiente ha sido como variado, desde la gente LGBT, que está como en espacios, no tan reconocidos socialmente como en bares, cantinas o en trabajo sexual, tanto como gente gay, voy a decirlo específicamente, en espacios públicos desde un privilegio. Y hemos estado quienes estamos como, no en este privilegio, las mujeres trans en estos otros espacios que no son tan reconocidos. O que son reconocidos, pero desde una óptica en el que ha habido como violencia, discriminación y denigración, por decirse así, hacia la identidad. O desde este prejuicio y estereotipo, a orillado o enmarcado directamente hacia las mujeres trans. Y también para algunos gays, pero para algunos gays que han vivido otras situaciones de violencia o que no han tenido como privilegios y posibilidades de acceder a otros espacios. ¿Qué es el que ha habido como esta mayor posibilidad de hombres gays? De estar ejerciendo una carrera profesional y de estar estudiando una carrera profesional. Ha habido también como esta parte de hombres gays en contextos laborales no formales, incluso hasta con sus propios negocios. Y ha habido hombres gays en espacios de migrantes que se les han considerado así. Trabajando en bares, en cantinas, en el mismo ejercicio de trabajo sexual. O en cocinas o en restaurantes o en estéticas. Pero las estéticas están como más para hombres gays que han tenido como este trabajo no formal. Ha sido como estos espacios. Y para mujeres trans, pues no ha habido, hasta ahorita que yo sepa, alguna mujer trans con carrera profesional, ejerciendo su carrera profesional. O en nuestros espacios públicos, por decirse así, de servicios públicos, pues, laborando como tal. Sí, aunque ha habido como algunas compañeras trans que han manifestado la, pues, el quererse, el deseo de quererse quedar en Tapachula. Pero por las capacidades, el acceso laboral ha sido poco o nulo, por decirse así. Me atrevería a decir que ha sido nulo. Entonces, por justo esta necesidad de tener una estabilidad económica y un trabajo, pues, deciden emigrar. Tanto a mujeres trans extranjeras o que están en contexto de movilidad humana. Como las mismas mujeres trans mexicanas que emigran por justo buscar otro espacio laboral o para quienes ejercen trabajo sexual. Ir a otros municipios o otros estados de la república o en el ejercicio de trabajo sexual. Pues, la única diferencia que podría decirlo ha sido como lo jurídico, porque son de otras nacionalidades. Traen otros documentos para quienes traen su momento. Pero las violencias, en tema de violencias, las mujeres trans en el ejercicio del trabajo sexual, siendo de otros países, pues, no solamente viven la violencia por ser mujeres trans, sino también la violencia por ejercer trabajo sexual en calle, sino también la violencia por ser migrantes, por decirse así, la xenofobia dirigida a mujeres trans. Muchas mujeres trans en el ejercicio del trabajo sexual, tienen que ceder a vivir con un hombre heterosexual que les pueda defender de la violencia que se vive. Pero que también estos mismos hombres que se asumen para defenderte, buscan este intercambio de ser parejas sexuales, pero también la podría yo interpretar como desde este tema de la trata de personas de orillarte a ejercicio del trabajo sexual y yo te voy a cuidar y yo voy a estar como padroteando de estos espacios y cuidando tu seguridad. Entonces, ha sido como estas formas también en las que yo he descubierto justo en el ejercicio, no en el ejercicio del trabajo sexual, pero sí en el contexto del trabajo sexual. Yo creo que el impacto que ha sido es de no detenernos ni suspender nuestras actividades en el acompañamiento porque justo somos una organización en el trabajo de la salud sexual y el no detenernos para seguir acompañando a las usuarias. Creo que el otro impacto ha sido también el tema de la ausencia de recursos económicos, financieros para poder seguir haciendo otras acciones a favor de las poblaciones. El otro impacto ha sido que hemos sido como un ente representativo de la población LGBT de manera general para el acompañamiento en el acceso a la salud. En las chicas trans ha sido como el acoso y la censura, cuando fue el inicio de la pandemia, del no ejercicio del trabajo sexual. El que policías municipales específicamente hayan llegado a los espacios de trabajo sexual a decirle a las compañías que se tengan que ir porque hay pandemia y no pueden estar ahí. Una otra, pues no hubo un recurso por parte del gobierno estatal, ni municipal, ni federal para la sostenibilidad de las compañías trans en el ejercicio del trabajo sexual. Tampoco hubo como estas, sobre todo específicamente no hubo acciones ni recursos ni formas de acompañarlas en el tema de los insumos de protección, cubrebocas, gel antibacterial, porque había una doble exposición en que muchas no estaban utilizando cubrebocas ni gel porque si bien es necesario que en el trabajo sexual hay días que se gana y hay días que no, pero pues muchas no tenían el recurso económico para comprarse gel antibacterial y cubrebocas y que tampoco estaba siendo solventada por las instituciones públicas. Otra forma es de que las mismas mujeres trans estuvieron manifestando en el ejercicio del trabajo sexual que se tenían que esconder cuando veían que llegaban las patrullas o alguna motocicleta de policías municipales y cuando estos se iban, pues ellas volvían a salir para el ejercicio del trabajo sexual. Otra forma que impactó fue que hubo pues una baja en el trabajo sexual porque no tuvieron recursos por parte de los clientes, o sea, clientes que tampoco estuvieron llegando a visitarlas. Necesidad es el acceso laboral, el acceso educativo, el acceso a la salud y específicamente en temas de salud, el acceso a la terapia de reemplazo hormonal que ha sido como pues un gran vacío y que no exista como esta posibilidad para mujeres trans. Bueno, para personas trans porque también incluiríamos a hombres trans que quieran acceder a la terapia de reemplazo hormonal y en el que muchas compañeras trans han decidido, han optado por utilizar otros tipos de moldeantes como aceites, como el tener que hormonizarse de manera individual, auto hormonizarse y que muchas han tenido como algunas situaciones de salud o reacciones secundarias y creo que estas han sido como estas situaciones que podría yo identificar en los espacios. La violencia definitivamente, la violencia y la discriminación por identidad y expresión de género y sumándose aún más el tema de la violencia en el trabajo sexual. La violencia en el trabajo sexual